Always look on the bright side of life Always look on the light side of life If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten And that's the love that smile and dance Arracha el león, buenas tardes Desde la unión de los frentes judaico-popular Popular de Judea ¡Disidente! ¡Disidente! Tú sí que eres disidente ¿Y tú? ¿Por qué mi frente no va al frente de la lista de los frentes? ¡Disidente! A ver, disiento de tu petición y de tu acusación de disidencia Aquí el que da la rueda tresa soy yo Por lo tanto yo mando y se hace como yo ¡Otra igual que los romanes! Esta es su orden, su paz y su todo ¡Paso de vosotros! Dejámonos a mí Que parezca expedicio Arracha el león, buenas tardes Hemen txegara, aurten ere, inauteriak ospatzeko asmotan Horengoan, polux eta santamariungabeko iri batean Baina gozatzeko prez diren Brian asko dituen iri pluralago Eta partortzaiego batean ordea Pero como en todas las historias de la Roma Antigua Siempre hay un héroe o una heroína Y ese debe ser el pueblo de Iruña Sus gentes y es por eso que queremos animarlo A que salgan a la calle dispuestos a devolver la ley Y el orden a todas estas calles de una manera festiva, alegre y divertida Como ya es tradición, el viernes comenzaran los carnavales Kolgando a Maria Trapo de la Fuente de Navarrería E iremos disfrazados de carnavales rurales vaskos Con la calle jiraki ira desde Navarrería Hasta jarauta Para allí dergustar los tipicos txorizikos del burgo Larun batean, inauteritako vaskari eta antzerki formako karroza ezfilea izanen dira Gaia, Brian era uzoa izanen da Eta honek, gura uzoan, gure gobernumek egindako buruga bekeriak garrantzitsuenak Ezagutzeko aukera emanen digu Eta holgurten azumarratu nahi dugu kale jira Kale jira, antzerki forma izango duela eta nahiko berezia izanen delako Y el domingo, las chicas iran de chikos y los chikos de chikas Para acabar el lunes con la gema de Maria Trapo Y de todos los malos momentos que han hecho pasar a nuestro querido Aldesarra En la plaza Santa Ana Por último, queremos agradecer al vecindario, comerciantes y a la hostelería del barrio Que año tras año siguen apoyando los carnavales ¡Ai, entre el nombre de Barfinus Baxibus! ¿Qué es usted de aquí? ¡Y ese! ¡Ese que está escribiendo! ¡Ai, tu artista! ¿Qué estás haciendo? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué es eso de Camporas, Camporae Campurus? ¿Qué es eso? Vocativo singular de Campora ¿Cuál es? ¿Campora? ¿Seguro? ¿Seguro? ¡No, no, no! ¡Eh, eh! ¡Campora, Campora! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! Así me gusta ¿Y cuál es el superlativo? ¿Cuál es el superlativo? ¡Campo... ¡Que te he corto el cuyo, eh! ¡Camporum, camporum! ¡Vale, vale! ¿Ya sabéis qué pasa? Que las lenguas se imponen por la fuerza, se aprenden mal ¡Como que fuerza! ¡Como que fuerza! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me den mal, eh! ¿Pero no te das cuenta? ¿No te das cuenta que ese no es el error? ¿Qué error hay más grave que mancillar al Ewaquijotus? No será un error Pero es que Santa Marius ya se ha marchado ¡Que se ha ido! ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Que al final, la gentuza esta de los frentes Sí, sí ¿La ha echado? ¿A dónde? ¿A dónde? Pues a su casa, tomándose el saco ¡Como que se ha ido a casa! Que se ha ido, que sí Yo, lo que creo, ¿sabes por qué creo que ha sido esto? Porque el año pasado hicieron una historia Con un brick de sangría Y yo creo que no Y yo creo que Santa María no lo ha superado nunca ¡Por Júpiter! ¡Es cierto! ¡No me acordaba! A ver, tú ven aquí ¡Ven aquí! Ven aquí, yo te corto la cabeza Me das a copiar Cien veces Martina, camporás Camporás, camporás ¿De acuerdo? Cien veces Te repito, ¿eh? Me das a copiar cien veces Si no, te corto la cabeza ¿Has visto, Camillo? Que utilizando el cerebro Se llega hasta el jefe de las fuerzas armadas Hace falta usar la fuerza ¿Has visto? ¡Ja! Otra cosica soy yo ¡Ja! ¡Ha dicho Jehová! 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 ¡Ha dicho Jehová!